¡Suscríbete al canal! Este martes ha fallecido Steven Hillenburg, creador de la popular serie animada, cuyo personaje principal usa pantalones cuadrados. A través de un comunicado, Nickelodeon dio a conocer el fallecimiento de Steven Hillenburg. Foto. Nickelodeon se dio a conocer la lamentable muerte de Steven. Estamos increíblemente tristes por la noticia de que Steve Hillenburg falleció tras una batalla con el ELA. Era un amigo querido y un compañero creativo por largo tiempo para todos en Nickelodeon. Nuestros corazones están con toda su familia. Steven pató a Bob Esponja con su sentido del humor e inocencia única que le ha dado alegrías a generaciones de niños y familias en todos lados. Steven Hillenburg en el estreno de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, foto, apé sus personajes originales y el mundo de fondo de bikini se mantendrán como un recordatorio del valor del optimismo, amistad y el poder sin límites de la imaginación, cita el comunicado de Nickelodeon sobre el deceso de Steven Hillenburg. Steven Hillenburg comenzó su trabajo como director en la vida moderna de Rocco, y pensó en concluir la historia de Bob Esponja tras el estreno de la primera película, pero en Nickelodeon se negaron y el creativo prefirió dejar su puesto de showrunner. Aún así, el bichito le volvió a picar, y colaboró en la historia de la segunda película, Bob Esponja, un héroe fuera del agua. ¿Qué es el uso de la pasión de Steven Hillenburg, el creador de Spongebob Squarepants? Hoy, ¿qué es el momento de silencio? ¿Qué es la vida? Nickelodeon, arroba Nickelodeon, 27 de noviembre de 2018 en esta nota. ¡Suscríbete al canal!